Hola queridos amigos de Crónicas de un Cinefilón, bueno, hoy voy a saltar la tradicional presentación porque estoy disfrutando de un maravilloso día de campo, que maravilla, que maravilla es poder pasear por la naturaleza es algo absolutamente indescriptible, es uno de los mayores placeres de la vida queridos amigos, algo absolutamente maravilloso estoy aquí, como digo, en plena naturaleza, en pleno campo, en mi queridísima Andalucía y nada, dando un paseo, dando un paseo, disfrutando de este gran momento y quería, quería compartirlo con vosotros, quería, pues, inmortalizar, inmortalizar estos instantes que nos brinda la vida y que son, que son maravillosos queridos amigos en fin, nada, no quiero, no quiero extenderme mucho, no quiero extenderme mucho porque esto es simplemente un instante en el que yo creo que deberíamos acudir todos más de lo normal o sea, deberíamos intentar romper lo máximo posible con el ajetreo de la vida diaria con todo aquello que parece que nos hace ser prisioneros por determinados aspectos, por determinadas circunstancias que hacen que cuando tenemos obligaciones no nos demos cuenta de que la felicidad está al alcance la felicidad está muy cerca, está realmente más cerca de lo que parece en fin, bueno, voy a seguir paseando, disfrutando de este momento me he metido por una zona absolutamente complicada donde hay muchísima, muchísima vegetación y nada, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, que esto parece, esto parece la calle, cuando te acuerdas de la luna de Endor, ¿no? cuando va Luke Skywalker allí con las motos jet, ¿no? Luke Skywalker y la princesa Leia ahí atravesando los árboles, ¿no? o parece también aquel bosque donde se pierde E.T., ¿no? una auténtica pasada, bueno, oye, un abrazo a todos, de verdad que muchísimas gracias por vuestro apoyo y, oye, a disfrutar, a disfrutar de la vida y ahora sí, voy a acabar con, a disfrutar de la vida del cine, la música, los cómics, el merchandising, los videojuegos y, por supuesto, el campo maravilloso un abrazo, adiós hola a al a a